bienvenidos amigos photoshopperos soy nicolás y en este vídeo especial les traigo unas herramientas fundamentales para que puedan recortar la imagen de un fondo de cuadraditos este vídeo va pensado directamente para nuestro compañero acá nuestro amigo cristian el manto que me dice que este tutorial que pueden ver acá abajo dice que es muy básico en cuanto a recortar una imagen del fondo con los cuadraditos típicos transparentes y me pide acá que como que sería bueno una imagen y que esté al centro de esos cuadraditos le dice cuadraditos plomos yo entiendo cuadraditos plomos como algo molesto y se puede quitar el fondo y que esta imagen sea por ejemplo una persona con cabello ondulado algo difícil de sacar esa es mi vídeo cómo hacerlo bueno yo acá puse un vídeo que van a encontrar muy fácilmente en el cual descarga una imagen pero claro es un celular recortar algo así después es muy muy sencillo porque simplemente son formas cuadradas y ni tiene razón así que vamos a hacer ahora algo mucho más complejo esto lo pueden ver hasta el principio del canal vamos a hacer algo mucho más complejo y es esto a ver acá acá tengo una imagen de una chica como dice él con los cuadrados estos plomos o cuadraditos transparentes que cuando vos buscas imágenes así fíjate yo puse mujer fondo transparente y te salen un montón de imágenes yo lo que hice también fue filtrar acá en herramientas tamaño busqué imágenes grandes todos los tamaños y encontré algunas encontré algunas la idea de esto es mostrar que son como de imágenes difíciles de recortar y tengo esta que bueno tiene pelo está un poco recortada pero tiene ese fondo con transparencia que cuando buscas así te da un poco de bronca porque vos querés que ya venga recortada con transparencia pero viene con esos cuadraditos que es medio engañoso encontré tres imágenes encontré esta que pueden ver que también es la chica que tiene ya el pelo más o menos bastante bien recortado pero está sobre este fondo realmente molesto está esta imagen que encontré la chica con un pelo más ondulado o enrulado que encontré que si una imagen no es del todo muy buena para el caso para el ejemplo sirve también porque tienen los cuadraditos esos y no va a servir y esta otra que está acá que es la que bueno que encontré en primer lugar que tiene algunas cuestiones de calidad pero ya la vamos a ir viendo lo importante acá es que está la persona hay un poco de pelo y recortar esto sería un poco no sé si complicado pero molesto y estén esos cuadraditos así que ahora sí mis amigos vamos a voto yo bien acá pasan varias cosas hay varias trampitas que está bueno saltear y son las siguientes cuando tres imágenes de este estilo muchas veces que tienen una calidad extraña fíjate si yo me acerco a ver mi lupa fíjate que tiene acá como los píxeles muy a flor de piel no algo está pasando medio extraño en este caso como también por ejemplo a ver vamos a ver acá acá no acá 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 también algo pasa mira con la calidad pero este tipo de imágenes es muy típico de encontrar en internet y te puede pasar como a mí en este caso que al querer trabajar con esta imagen fíjate vamos a mirar por ejemplo acá filtro no tengo ninguna posibilidad de usar algo de filtro a ver tal vez con bueno ajustes tengo pocas cosas ajuste bueno hay como pocas opciones pocas alternativas en este en cambio no mira tengo esto activo y en esta de vuelta me pasa lo mismo bueno esto es muy típico porque cuando descargas imágenes muchas veces png lo posible vienen con un modo color que si ves acá dice índice a ver voy a tratar de hacer un zoom a ver si podemos concentrarnos en la parte que me interesa a mí ahora a esta suma ahora si ves índice dice ponerle mucha atención a estas cosas cuando tenga estés renegando con una imagen es por este tipo de cosas si tocas acá canales acá te dice mirar los canales tiene que ser rgb y hay uno solo indexado este tipo de cosas te va a pasar cuando descargues imágenes de internet y bueno acá arriba te dice también mira indexado ves este es el modo color de esta imagen si yo entro acá fíjate de modo color dice rgb entonces en este caso de imágenes y también en la primera hay que hacer un pasaje de color para poder comenzar y trabajar tranquilamente y es así imagen modo rgb ves estaban indexado ahora en rgb estos son modos de colores que algunos pueden que compriman más el formato el tamaño resuman la cantidad de colores y demás así que nosotros siempre vamos a trabajar con rgb o en todo caso se meca yo prefiero rgb en principio fíjate que ahora cambia acá dice que el modo color es rgb y los canales efectivamente ya tengo los tres canales 4 con el todos los canales juntos para poder utilizar ahora sí damas y caballeros estamos listos para poder trabajar con esto en cambio en este lo mismo tengo que hacer tengo que ir imagen esto te va a ver lo importante esto que si yo voy a agarrar algunas herramientas ahí hay zonas del seteo de la configuración que no van a estar disponible entonces lo mejor es trabajar siempre de un ford de una forma coherente tranqui bien ahí ya está tengo un rgb espectacular ahora sí estas imágenes te la voy a dejar para que las descargues y las uses también a la par mía sí bueno vamos a hacer lo siguiente esta creo que es la más complicada de dejar para el final esta podría ser la más simple al principio y está también esta creo que la más simple vamos a empezar con esta bueno en casos como este en el cual tenés una imagen y querés que el fondo sea transparente y es una imagen difícil porque es una persona hay muchas alternativas de poder recortar esta esta imagen y de hecho las herramientas que vamos a ver ya son herramientas que mostré en el canal como la varita mágica el bueno lazo por ahí no tanto pero si la pluma ya son herramientas que estuve mostrando es cuestión de ponerse un poco creativo pero no está mal repasarlas con un ejemplo puntual así que mira esto yo tengo esta imagen siempre digo que hay que analizar la imagen y en este caso tiene cierto borde medio como blanquito por el tema de la iluminación ya hubo una especie de recorte pero mira acá arriba en la frente se nota mira ya esta transparencia está media recortada es una lástima está se perdí un poco de imagen acá ahí habría que pintar a mano pero bueno tenemos la imagen mira que en el cuello estoy viendo también también como no sé si es transparente o blanco de atrás bueno ya nos vamos a dar cuenta bien qué herramientas podría usar número uno podría usar la mejor de todas que es la pluma yo con la pluma iría trazando todo así bien cerca del cuerpo cerca del cuerpo y una vez que hago todo el recorte y termino de hacer la selección con la pluma o sea el de la forma clic derecho y le digo hacer selección con cero en desvanecimiento y ahí me hace una selección de lo que sería la persona esto sería lo ideal al momento de hacer formas bien precisas pero en casos como este que hay pelo y todo lo demás me la voy a deseleccionar hay otra que yo prefiero y ya la mostré en un vídeo que podría hacer esta selección rápida yo podría hacer un clic arrastrar tratar de seleccionar la imagen pero me está pasando esto que está que estoy me está agarrando partes de afuera porque claro los cuadraditos esos son parte de la imagen no 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 y no entonces tanto selección rápida como ahorita mágica que ésta no le voy a usar porque no tiene sentido me voy agarrando es diferentes partes no tiene nada sentido pero tanto está como está vienen con una opción acá arriba que dice de seleccionar sujeto y está damas y caballeros es nuestra gran herramienta en casos como éste seleccionar sujeto va a ser como una especie de procesado tú 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 va a pensar ahí está y nos hace una selección totalmente automática del sujeto en este caso y pueden ser objetos también yo me voy a acercar y veo que hay zonas que no están siendo seleccionadas entonces este tipo de cosas tengo que traerlos y seleccionar los voy a mostrar diferentes alternativas así en cada imagen vemos herramientas distintas bien en este caso por ejemplo acá hay una zona que no acá hay una zona que no bueno qué cosas podría usar en este momento ya tengo una base de selección lo que voy a hacer ahora es cambiar al modo de máscara rápida que es este botón que está acá que también tengo un vídeo totalmente dedicado lo que es máscara rápida para mí una de las mejores herramientas y me muestra todo aquello que está siendo seleccionado las selecciones en máscara rápida las convierte como a modo de pintura entonces es mucho más fácil trabajarlas pero también quiero que tengas en cuenta algo si nunca usaste máscara rápida puede que te aparezca fíjate de esta forma o sea invertido porque muchas veces la máscara rápida viene configurada de una forma que yo siempre la configuro distinta y es así doble clic acá en el icono de máscara rápida y asegúrate de tener como yo esta configuración ves siempre viene acá que el color indica áreas de máscara en cambio yo siempre le indico acá que me muestre las áreas seleccionadas entonces ahora sí cuando estamos en máscara rápida te va a aparecer algo así tratar de primero configurar la máscara rápida y después si usar esta herramienta de seleccionar sujeto para que te quede como ves que tengo yo sí pero bueno eso como un paréntesis para que te des cuenta de que tal vez no te parezca no te aparezca igual y es por esto mismo en todo caso si te aparece así y quieres continuar bueno fíjate que esto es una inversión de color o sea lo rojo es lo activo lo otro es lo inactivo bueno esto hay que darlo vuelta invertir el color desde imagen ajustes invertir y esto te invierte los colores que al mismo tiempo si te fijas acá es una inversión de la selección toco control y salgo de máscara rápida fíjate ahora está seleccionado lo de afuera entró en máscara rápida control y o ajuste o imagen ajustes invertir que es lo mismo fíjate control y y me elige ahora la chica si salgo de máscara rápida ahí está la chica bien entonces en máscara rápida con la selección de la chica hecha ya entramos y podemos configurar o arreglar estas zonas si si puedes ver acá esto que está acá por ejemplo hay que arreglarlo así que con mi herramienta pincel voy a configurarlo a ver un tamaño 14 si 14 pueden dar dureza en 100 opacidad en 100 flujo en 100 y ahora sí pinto por acá y trato de recuperar pintando las zonas que la selección no fue precisa bien pobre la selección hizo lo mejor que pudo imagínate si yo salgo de la máscara rápida puedo ver que ya la selección está mucho más completa bien ahora hay zonas que están como un poco difusa fíjate si yo vengo subiendo vengo subiendo acá esta zona de la cara está media difusa porque claro se empieza como entremezclar con el fondo así que para arreglarla hay varias formas yo te muestro la más sencilla clic 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 y voy tratando de sumar en estas zonas complejas pero acá que hay todo como una especie de línea para poder sumar lo ideal es hacer clic en este lugar clic perdón sería como un clic vengo hasta esta zona de acá mantengo la tecla shift acá y hago clic y lo que me traza es como un una línea pintada te lo muestro acá para que sea más sencillo clic acá me muevo hasta acá ahora hago shift toco shift en el teclado y hago clic me hace este trazado pintado o sea te une punta a punta así que tenerlo en cuenta a la hora de pintar porque es una herramienta muy práctica fíjate que acá trataría de pintar un poco a mano pero acá que está como bastante movidita la cosa hago clic acá shift y clic acá y ahí como que recupera para mí bastante mejor recupero ahí shift y clic por acá y ahí está para mí ahí queda bien mira acá arriba al contrario debería hacerse agarro el pincel sí señores y acá debería haber clic acá shift y clic acá pero este pedacito no me interesa mucho así que con color blanco en máscara rápida voy a eliminar clic acá shift y clic acá y eliminó ese pedacito bueno quedaron estas cejitas que en este caso te muestro como lo hago con esta herramienta pero después te muestro otra herramienta que creo yo es más práctica de vuelta con negro voy a clic derecho achicar el pincel me paro acá con la flechita del teclado voy para abajo y veo cómo se va achicando allá atrás mi pincel enter ahí está y esto pintaría de vuelta más chiquito el pincel un pixel vamos a hacerlo a la antigua papá a la antigua de por sí te aviso que el ideal y preferiría y les encomendaría que compartan este vídeo compartan este tutorial porque yo sé que hay mucha gente buscando imágenes transparentes en internet y no siempre está en la que vos querés y la que vos querés no es como la que vos querías así que toca muchas veces retocarla recortarla de esta forma bien y hay muchas herramientas y muchas alternativas yo te muestro las más prácticas por lo menos así que tenerlas en cuenta mira esta zona me quedó un poco como des seleccionada así y acá mira quedó la ceja así que bueno compartí y comenta si te sirvió o si no te sirvió y si tenés alguna duda puntual con alguna imagen que no hayas podido hacerla mandame un email con la imagen a quitafondos arroba nicolas cabanas puntocom yo analizo la imagen y te la recortó no hay ningún problema obviamente intenta la voz si no me vas a hacer trabajar al soberano pepino y yo te enseño esto para que lo puedas hacer vos bien ahí tenemos parte de la ceja seleccionada acá atrás en el pelo esto ya es un poco más difuso complejo pero como la como la selección para mí está bastante bien si digamos que bueno este pelo no te va a interesar en este caso porque es apenitas o de hecho podrías agarrar y trabajar y decir bueno agarro este pelo de acá me interesa sólo este estos ya son demasiado finitos creo que no vale la pena ni siquiera hacer esto pero bueno en fin vamos a tratar de agarrar algunos que podamos fíjate este que va por acá clic acá así que bueno nada lo que estaba diciendo que ya me olvide eso que me dejes en los comentarios si te sirvió o si o bueno si pudiste lograrlo sin que los demás vean que realmente es totalmente viable hacer esto este y nada hay que compartas y que me mande la imagen en todo caso si no podés o si tenés algún problema que realmente no podés arreglarlo bien yo creo que ahí considero está bien fíjate estos pelitos son muy finitos y muy transparentes para mí no vale mucho la pena y acá tal vez puede que con blanco mejore un poco la parte del cuello siempre con por menos yo me ayudo con shift si no tenés tableta gráfica bien el resto está perfecto yo lo voy a dejar así me salgo de la máscara rápida y ahora lo que puedo hacer son dos cosas copiar pegar duplicar mira copiar pegar como es edición copiar edición pegar mira edición copiar edición pegar ahí está vamos a comprobar y tenemos recortado efectivamente vamos a volver para atrás acá en el modo anterior y te muestro de paso otras alternativas mira capa nueva capa voy a copiar o comando control j ta tan te hace el mismo recorte de control c control b si ahí lo tenemos y si no para que vuelva otra vez ahí está y si no la otra también es lo que yo preferiría en este caso hacerle una máscara de acá directamente con máscara y ahí tenemos lo que voy a hacer es crear un color uniforme de color negro ponele y lo pongo por debajo para que se vea bien el contraste y ahí tenés fíjate la el recorte está bastante bien hecho sería cuestión ves mira este pelo ni la pena valía traerlo adelante fíjate por eso estaba bien en principio acá apenitas no vale ni la pena si hay algunos ajustes que podríamos darle que sólo haríamos en todo caso con otra herramienta que sería de mira te la voy a mostrar en este momento acá entro en lo que es la máscara y lo voy a hacer ahora mismo mira lo que haría yo sería esto filtro desenfocar desenfoque gaussiano con esto fíjate que se desenfoca todo lo que es la máscara a ver si me puedo alejar de que se ve un poco más fíjate que en este caso queda mucho más prolijo con el borde un poquito más difuso pero tal vez no tanto yo voy a darle dos píxeles de radio de desvanecimiento le digo ok acá tenés el previo de la máscara como como se ve por ahí menos a ver un 15 ahí está listo y ahora fíjate que apenas se nota esto y lo que voy a hacer ahora es mirar imagen ajustes y le voy a decir niveles y con los niveles voy a tratar de ajustar los blancos y negros que como si trabajando con máscara esto te va a permitir que ese borde difuso ahora empiece fíjate se empieza a convertir en algo más definido entonces podés jugar cuánto querés que sea difuso y cuánto definido querés que sea esta es una alternativa que yo uso siempre mira antes después antes después esta la uso siempre no es la única forma ahora te muestro otras formas más pero acá ya se va definiendo mucho mejor bien ahora este es un recurso como lo hicimos desde el principio vamos a ver otro que es este y va a ser el siguiente de vuelta voy a agarrar acá mi selección rápida o varita mágica cualquiera de los dos le digo seleccionar sujeto ahí photoshop va a pensar tú 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 y ahí hizo mi selección la selección bien fíjate que no fue tan precisa porque está pensando que este pedazo de imagen es parte de este pedazo de imagen así que acá vamos a de vuelta con máscara rápida poder incluir todo esto o si no podríamos tal vez ya que estamos vamos a cambiar no podemos usar esta herramienta o podríamos usar nuestro amigo lazo poligonal le vamos a decir que en vez de que haga selección nueva que sume selección vamos a sumar estas selecciones muchísimo más rápido si esto es una idea como para que vean que se puede sumar los diferentes tipos de herramientas ahí está ahí termina hacer la selección completa de ese lado el dedo me quedó por fuera vamos a tratar de sumar este pedazo de vuelta photoshop hace lo mejor que puede con lo que tiene imagínense que el día de mañana ya se va a salir una herramienta que diga hacer buen buen photoshop y bueno te va a hacer todo bien bueno acá tenemos una selección hecha fíjate me quedó una zona por fuera ahí 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 está entramos y si no veo el punto de inicio hago doble clic y me cierra sola la selección y ya está y este pedazo quedó por fuera pero no os preocupéis mira lo que voy a hacer ahora es con fíjate tengo esta herramienta de lazo pero yo tenía esta otra de varita cualquiera de estas dos cualquiera de selección y más inclusive estas que están acá de marco rectangular y demás te va a aparecer está este botón de seleccionar y aplicar máscara esto es como una combinación entre lo que es máscara rápida y selecciones mira si entro acá entro en este nuevo panel y este nuevo panel me indica con una máscara rápida o un modo de máscara rápida en formas para reutilizar o reseleccionar esta imagen así que fíjate que acá arriba para que me voy a acercar acá está acá arriba tenés las diferentes modos de visualización yo uso superponer que es como una máscara rápida si vos tenés otro fíjate cuál te interesa más yo prefiero este porque me resulta más práctico y le podría cambiar el color en el caso que tenga un color rojo y no se extinga bien y la opacidad bueno para darme cuenta que hay atrás no se hace un poco la idea bien acá estoy vamos a ver ahora las zonas que podemos recuperar el nómina acá hay un pedazo de blanco que nada que ver tiene con nada y tengo varias herramientas acá de selección bueno zoom obviamente y moverme obviamente está por demás decirlo y estas otras herramientas que ya las conocemos como lazo y herramienta también lazo poligonal para poder por ejemplo digamos seleccionar una zona ahí está ahí cierro y en este caso se abre o si no le digo restar ahí restamos ahí restó la selección si no sé por qué queda ese pedacito ahí vamos a ver si lo podemos sacar si no no va a importar y tenemos otras más tenemos esta otra que es como el pincel de selección rápida que lo que va a hacer es tratar de seleccionar por forma este es pincel el pincel común y este es de perfeccionamiento de bordes vamos a estar combinando los bien hay zonas fíjate que están también de vuelta media difusa si me difusa me difusa si te gusta cómo queda bien si no las podemos arreglar desde este panel acá es cuestión de ir toqueteando a ver cómo queda bien yo voy a poner la atención algunas zonas déjame ver de si acá acá esta zona está extraña cuesta muy difusa pero yo podría trabajar con el contraste y fíjate que esto es lo mismo que yo hacía antes con los niveles y con lo de borronear el borde fíjate que ahora toda la zona todo todo el borde está mucho más definido está muchísimo muchísimo más definido estoy en este caso el 36% mira si lo bajo fíjate cómo se empieza a perder otra vez el borde así así que lo subo por ahí no está mal acá podría jugar con esto mismo de van a ser es como el filtro este de gaussiano de desenfoque fíjate que es desenfoca también los bordes así que nada es cuestión acá de probar desplazamiento también cuando hacia adentro o hacia afuera va este recorte ves ahí lo come más ahí tiene más aire hacia afuera digamos lo pongo en cero para que se pongan normal tal vez le pondría un poquitito menos jugar un poquitito tal vez con el desvanecimiento para que no sea tan duro el corte pero no más de eso yo creo que no más de eso va a estar bien bien genial y hay zonas de acá por ejemplo en las cuales si sería un gran problema porque que tendríamos que hacer tradicionalmente con una herramienta pincel pintar en las zonas blancas que es el fondo pero acá como nosotros somos los expertos del photoshop y te invito a que te suscribas en este mismo momento te estás suscribiendo porque vas a encontrar un montón de material que va a estar compartiendo además de cursos en un futuro muy próximo para que pueda ser el más grosso de los grosos así que suscríbete en este momento no sigo hasta que te suscribas dale suscríbete no adelantes el vídeo suscríbete no 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 voy a seguir suscríbete bueno si ya te suscribiste bien y si no suscríbete sé que bueno ya está listo bueno espero que sí es tan fácil como mira venís acá así le das al botón suscribirte y listo mira tenés un montón de vídeos de herramientas fíjate efectos especiales combinar usar bien las máscaras trucos para las máscaras la herramienta mover sabes que la herramienta mover tiene un montón de usos además de mover solamente los elementos de la de la capa hay un montón mira no me dio el tiempo tuve de hacerlo en dos vídeos así que entra acá mira cómo recortar de forma precisa diferentes cosas efectos electrotransparente efectos especiales en 3d pluma acá está mira el de la de la máscara rápida tenés de todo mira un mini curso para hacer este auto mono rueda tenés de todo así que vale la pena suscribirte vale la pena que nos encontremos acá vamos a estar haciendo cosas muy próximamente así que dale te quiero ver ahí ahora sí damas y caballeros viene lo bueno que es esto mira herramienta pincel corrector o perfeccionamiento de bordes y esto lo que va a hacer es lo vas a manejar como un pincel normal común y corriente pero esto lo que va a hacer es que automáticamente photoshop va a detectar que es fondo y que no es fondo o sea que es personaje con esto trato de recuperar tanto el pelo como algunas zonas como estas mira tú 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 mira me está tomando parte del pelo ahí yo voy siempre jugando acá con el tamaño del pincel como para que me ayude ahí a agarrar algunas cosas que quedaron tal vez por fuera ahí está ahí ten en cuenta que esta imagen no tiene buena calidad entonces puede que haya algunos desfasajes si tiene paciencia lo ideal es siempre contar con imágenes buena calidad y listo ya estaría esta parte del pelo no tiene mucho más mucho más nada digamos porque no hay pelito que esté molando ni nada así que esa partecita ya nos sirve y listo mira vamos hasta acá abajo de todo y acá le decimos cómo queremos que esto que este trabajo que hicimos nos nos lo saque como selección como máscara de capa como nueva capa como nueva capa con máscara de capa yo decir esto mira que me hago una nueva capa con una máscara de capa le digo ok y acá está tenemos la imagen bien recortada o recortada lo mejor posible ten en cuenta de vuelta que en este caso la imagen mira ahí está la imagen viene ya bueno acá en el pelo tenemos un poco de problemas pero te repito puede ser por la calidad de la imagen fíjate que puedo ver los bits los píxeles están ahí bien a flor de piel así que la calidad no va a ser del todo buena pero en el último ejemplo se va a ver mucho mejor bien y acá de vuelta podríamos corregir pintando si quisiéramos con la pluma o de vuelta con mira tocó acá agarro cualquier herramienta de selección vengo con la máscara y acá puedo seguir perfeccionando sí así que no hay ningún problema sigo toqueteando por acá hasta que encuentres o encontremos el punto justo bien esta zona de acá trato de recuperarla más de vuelta ahora ahí y bueno ahí ya un poco más va siendo recuperada me hizo otra nueva selección podría ir viendo cualquiera mejor o combino las dos no hay problema pero si quiero que entiendas que la imagen tiene su pro y su contra en este caso no pero en principio ya estaría quedando en el muy contrastado el rojo que se habría que ver con una imagen real atrás y esto podríamos solucionarlo muy fácilmente o cortándolo o simulando pelo no hay problema pero te repito la calidad de la imagen en este caso fíjate ya es como lo que nos decía nuestro compañero o nuestro amigo photoshopero del principio que es un pelo rizado o ondulado entonces acá prácticamente lo que hay que hacer es muy parecido lo mismo si agarro cualquier herramienta como esta varita mágica o selección rápida seleccionar sujeto tú 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 ahí piensa nuestro amigo photoshop y ahí está ahí quedó ya tenemos la selección base hay zonas que veo que no están del todo buenas como esta así que la voy a recuperar sumando selección tratando de traer esto hacia el frente ahí está listo podría hacerlo después prefiero solo ahora y el resto bueno ya quedaría bien así que voy a acá aplicar seleccionar y aplicar máscara y acá si vamos damas y caballeros a usar esta herramienta que es para que me acerque un poco porque rock ahí está esta herramienta que tenemos acá la segunda que es perfeccionamiento de bordes si un pincel a ver digamos bueno voy a usar de 30 bien y voy a pasar el pincel por las zonas donde hay pelo fíjate en esta parte en esta parte todo en esta parte ahí en este pelo de ahí que no se veía ahí suelto el clic y vuelvo a pintar otra vez ahí está siempre cada imagen tiene un desafío mira en esta zona no me quedó bien así que resto selección recupero esa zona que era un blanco de reflejo y de vuelta te repito esta imagen tiene baja calidad entonces ten en cuenta eso lo ideal sería agarrar una imagen que nosotros la podemos recortar desde cero por más que tenga fondo y chao te olvidas te olvidas de este tipo de cosas mira acá hay un pelo ahí que no se veía y lo recuperé vengo el resto de esto vengo el resto de esto de acá tú 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 así hay como un blanco ahí en el medio ahí lo sacó ahí está ahí recuperé ese de acá fíjate que esto lo hace automático photoshop bueno acá ese blanco de ahí bueno ahí quedan como unos blancos que son como los píxeles medio extraño listo mira qué bueno mira qué bueno algunas zonitas por ahí pueden que queden pero en un gran porcentaje porcentaje ya estaría mira acá esta zona acá es un mini desafío pero en el problema lo arreglamos con este con el pincel común el otro no porque nos va a hacer ser mira el otro no porque nos va a hacer como una selección automática y va a recuperar zona de allá así que le doy control z para volver y con este con el pincel común es como estar pintando la máscara con un pincel si común y corriente y acá de vuelta con este de perfeccionamiento de borde a chico voy a tratar de esta zona no hay restar ni uno ni el otro me está ayudando bueno en este caso directamente entonces vamos con el pincel y vamos a acá el de el de restar esta zona voy a tratar de restarla lo mejor que pueda ahí está voy a chicar el pincel un poco más esto es demasiado puntilludo eh pero bueno ay mamá mía ahí quedó bueno a ver acá este este pelambre de acá vamos a sacarlo acá en Rook acá vamos a sacarlo un poquitito y para mí ya estaría que te puedo decir mira hay algunas zonas que también podríamos intentar sacarlas pero por lo pronto mira en blanco ahí ahí está ya estaría ahora ten en cuenta esto no te vayas espero que no te hayas ido no seas de esos que dicen ah ya está ya sé cómo no mira siempre me falta más para decirte y te aviso yo soy como la pasta dental tenés que viste cuando la pasta dental que ya parece que no queda más y apretas un poco y sale bueno así soy yo así que si te vas antes perdiste un montón de trucos mira acá tenés esta opción que se llama Rook mira descontaminar colores que la voy a tildar y esto lo que te hace es como una especie de te quita eso te quita como el el reborde o lo que se llama algo de la imagen entonces el procesado es mucho más preciso a la hora de recortar fíjate cuando está desactivado se nota es ese cierto reborde blanco y cuando está activado ya el recorte es muchísimo muchísimo más preciso y acá le digo vuelta una una capa nueva con máscara de capa listo ok y ahí salió vamos a crear un Rook un color uniforme nuevo un rojo ponele no muy fuerte no hay un azul ahora sí y fíjate cómo quedó vamos a verlo vamos a acercarnos mira muchísimo muchísimo más preciso en los cuadraditos plomos como le decía nuestro compañero no están más y se ve todo perfecto bueno acá hay unas zonas creo creo vamos a entrar a la máscara acá bien hay unas zonas estoy viendo que quedaron que eso a la selección ser tan como difuminada puede que hayan quedado fíjate están ahí como seleccionamos esto te lo voy a enseñar ahora mira podría ser otro vídeo pero no no dejar nada para después mira cuando vos tenés máscaras como en este caso vos puedes pararte en la miniatura de la imagen o en la miniatura de la máscara para poder hacer cosas en la imagen bueno te paras acá y trabajas por ejemplo con imagen ajuste le da lo que vos quieras pero la máscara tenemos la posibilidad de solamente ver la máscara como hacemos esto con la tecla alt y clic en esta miniatura máscara y entramos en la máscara como estaba yo recién y acá podríamos de forma manual entonces con el pincel un pincel pintar estas zonas que realmente no nos interesan ahí está esta sería sería un método hay uno más avanzado pero no me quiero meter ahora a ver ahí le pintamos a chico el pincel y estas zonas que quedaron tipo cuadrado que son esos cuadrados pero le damos bueno es lo que estaría dejándose ver o pasar con esa imagen azul en realidad no la queremos bien ahí está ahí está fíjate que fue muy precisa pero bueno tratarse de selecciones y máscaras a veces no se llega a ver todo lo que está pasando ves quedaron porque bueno se mimetizó con la imagen ahí lo borramos un poco acá también que igual te digo acá estamos yendo muy al extremo porque cuando vos esto lo pongas en una composición te juro que nadie se va a dar cuenta nadie mira acá hay otro una cosa que decía como podemos hacer es por ejemplo por ejemplo te lo digo ahora rápido para que lo sepas si por ejemplo agarra un pincel ahí bien este el modo el modo color del pincel le podría decir por ejemplo que sea un a ver si multiplicar funciona no no funciona multiplicar probamos un oscurecer tampoco esto siempre trama a ver con trama no no lo toma del todo bueno yo acá siempre trato de probar alguno que funcione mejor que otro acá superponer bien este sí me sirvió superponer superponer deja el blanco a la vista y lo que es medio grisáceo que no se define lo oculta así que bajo un poco la opacidad voy haciendo clic por ahí y con esto para que vuelva con esto por ahí no no tomo tanto lo blanco bien acá también entonces no hay riesgo con nada de lo blanco acá fíjate que voy pintando más o menos por arriba y no pasa nada es una forma la otra forma sería ir a imagen ajustes por ejemplo niveles y acá ajusto que lo grisáceo que está allá a veces se termine de definir y gris o sos negro o sos blanco macho definite entonces ahí voy variando este nivelador y fíjate cómo desaparece automáticamente para que se vea más preciso salgo de acá con escape hago clic y alt o alt y clic mejor dicho en la máscara fíjate que se ven allá como los cuadraditos todavía bien parado en la máscara le digo de vuelta imagen ajustes niveles y curvas no perdón imagen ajustes niveles y ahora sí tiro de acá rook fíjate cómo desaparecen y si tiró de acá al contrario aparecen entonces acá se van como lo grisáceo se va oscureciendo y fíjate que con solamente ese pasaje ya se solucionó si hubiera hecho de entrada servía pero te muestro las todas las formas alternativas que hay porque tal vez se soluciona con cosas más simple y listo ya está podríamos en todo caso veo que algunas zonas tal vez las comió entonces es tan simple como esta capa sacarle candado llevarla arriba hacerle una capa una máscara perdón invertir invertir el color para que esté todo oculta y en esta máscara podríamos con un pincel en blanco vaya revelando zonas por ejemplo esta mira me quedó un superponer gran error gran error gran error todas las herramientas quedan configuradas como lo último así que vuelvo al normal ojo con eso ves y ahí recuperó esa zona que me interesaba había como una especie de reflejo acá que hay bueno había algo acá que por ahí me eliminó y necesitaba si acá lo mismo a ver un oscurito ahí bueno ahí volví con un blanco esto oscuro de acá y nada más ya estaría que más vuelta le vamos a dar tal vez esta zona habría que recuperarla de vuelta como hicimos antes con un pincel ahí con shift y pintando y ya está mira listo que más vuelta ya está ya está te mostré todas las alternativas formas combinadas herramientas combinaciones posibilidades y limitadas así que me merezco a ver me merezco un comentario me merezco una compartida y te comparto me merezco como no me va a merecer que te suscribas al canal por supuesto y que sigas viendo los otros capítulos y otros vídeos que hay de estas herramientas no solamente de selección de máscara de todo tengo de todo acá este es el canal más completo de photoshop así que no te pierdas ningún vídeo papá dale suscríbete que acá vas a encontrar lo mejor la creme de la creme dale nos vemos la próxima chao